Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sandra, listener del equipo de YouTube Project Latinoamérica y en este video les voy a contar sobre Vancouver, una de las ciudades más importantes de la Colombia Británica, provincia canadiense, una ciudad multicultural, cosmopolita, perfecta para las personas que les gusta el contacto con la naturaleza. Tiene uno de los parques naturales más grandes ubicados en el perímetro urbano de una ciudad, por lo tanto se hacen caminatas, deporte al aire libre, las personas van a este parque también a sacar a sus mascotas, asimismo al estar en el Pacífico pues tiene varias playas donde las personas pueden disfrutar de atardeceres, es una ciudad que además ha sido diseñada estratégicamente para que las personas puedan movilizarse a través de diferentes medios de transporte que no necesariamente sean el carro, por lo tanto es una ciudad con una calidad de vida muy muy alta, es una ciudad que además tiene un pro muy 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 grande y es que tiene el mejor clima de todo Canadá, pues aunque tiene sus estaciones marcadas el invierno es muchísimo más amable que en otras ciudades y lo comparamos especialmente con Toronto y Montreal que son otras de las dos ciudades más importantes de Canadá, no tiene temperaturas tan bajas, no caen tormentas de nieve, así que es una ciudad bastante amigable, ha estado por mucho tiempo en el ranking de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo, además está muy cerca de uno de los centros turísticos más importantes del país, la montaña Whistler, donde las personas en invierno van a hacer toda clase de deportes de nieve y en verano se hace trekking, caminatas, se visitan los lagos que rodean la montaña, así que hay muchísimos planes y además una gran oferta laboral debido a que es una ciudad muy turística, de hecho desde allí salen varios cruceros hacia diferentes partes del mundo como por ejemplo Alaska, es una ciudad que como les decía es cultural, cosmopolita, llena de restaurantes y una ciudad muy muy amable para recibir personas de todas partes del mundo.